en el barrio Belalcázar. Buenas tardes. Felipe, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los saludo a esta hora desde las afueras de la Iglesia María Auxiliadora Acevedo, del barrio El Playón, donde en pocos minutos traerán el cuerpo del pequeño Juan Manuel, que falleció, como ustedes bien lo mencionaban, ayer, luego de que esta estructura le cayera en la cabeza y que inicialmente lo habría dejado con muerte cerebral. Lo que dice la familia es que ellos ya habían denunciado los hechos que estaban ocurriendo en varios parques de esta zona del noroccidente de la capital del departamento de Antioquia. Después de permanecer cuatro días en cuidados intensivos y con muerte cerebral, en la noche de este lunes falleció Juan Manuel Flores, su hermano Sebastián, hoy recuerda con nostalgia la alegría y compromiso que caracterizaban al menor de 12 años, a quien despiden hoy en medio de angustia e incertidumbre. Era una hermosa persona, mi hermano era muy juicioso, él era muy callado, porque él era muy callado, pero él era excelente persona, súper, súper juicioso en el estudio, le gustaba ser disciplinado, le encantaba el fútbol. La familia de Juan Manuel cuestiona que a la fecha la alcaldía no se ha comunicado con ellos, incluso antes de dar a conocer la denuncia, así lucía el parque de Belalcázar donde ocurrió el accidente. No obstante, horas después, los juegos aparecieron renovados. Ya el parque estaba pintado, el parque ya estaba reformado, ya le habían puesto baño, o sea, todo, todo. O sea, tristemente, lo que es el municipio, la alcaldía, tristemente acá todos lo quieren ocultar. La Junta de Acción Comunal del Barrio había solicitado a la alcaldía la intervención del parque mediante una carta. Ellos nos dicen, los vamos a apoyar. ¿Qué pasa? Cuando ya vamos a pedir como esa ayuda, esa respuesta, porque la necesitábamos, ¿cierto? Como evidencia, nos ocultan todo, nos ocultan todo, se esconden ya. Teleantioquia Noticias volvió a consultar a la alcaldía de Medellín frente al caso y manifestaron que aún no hay respuesta. Regresemos al barrio Belalcázar, norte de Medellín, donde la comunidad espera el cuerpo sin vida del niño Juan Manuel, de 12 años de edad, el menor que falleció tras la caída de una estructura en un parque infantil. Ahí sigue el periodista Yosimar Bustamante. Yosimar, ya llegó Juan Manuel. ¿Qué dice la gente de la comunidad? Felipe, efectivamente, nosotros estamos a la espera de que el cuerpo sin vida del pequeño Juan Manuel llegue aquí a la iglesia María Auxiliadora Acevedo del barrio El Playón, donde ya empiezan a llegar algunos de los familiares que están a la espera de que el cuerpo del pequeño llegue a este lugar, donde la eucaristía comenzará a partir de las 2 de la tarde. Cabe resaltar, Felipe, que los familiares aseguraron que el parque tenía varias fallas estructurales y también el presidente de la Junta de Acción Comunal habría dado algunas denuncias. Escuchemos el siguiente informe que hemos preparado para ustedes. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Belalcázar confirmó que el año pasado se hizo la solicitud a la Alcaldía de Medellín para que atendiera diferentes problemáticas del barrio, entre ellas el mantenimiento de cuatro parques infantiles que presentan deterioro y desgaste. Nosotros entregamos el 29 de agosto un documento público al señor alcalde para que miráramos las necesidades puntuales de infraestructura, de medio ambiente y entre esas estaba el parque de que sucedió el episodio. También confirmó que desde la Secretaría de Gobierno de Medellín fueron notificados de la intervención del parque ayer en horas de la noche. Sé que lo pintaron, pero no sabemos si efectivamente le hicieron el mantenimiento profundo. En el Consejo de Medellín también surgieron cuestionamientos debido a que desde el año pasado fueron aprobadas vigencias futuras para la intervención de infraestructuras de la ciudad, donde había un recurso por 30 millones 782 mil 370 pesos para Belalcázar. Nosotros desde agosto del año pasado aprobamos unas vigencias futuras para muchas obras y mantenimientos en la ciudad, educativos, de deportes, de salud y esperábamos que inmediatamente empezara a contratarse y este es el momento hoy, ya en marzo del año 2023, que apenas incipientemente han comenzado algunos procesos contractuales. Finalmente la propia exsecretaria de Salud de la Alcaldía de Medellín también reconoció que en la ciudad hay serios problemas con la infraestructura educativa y deportiva que están poniendo en riesgo a los menores. Una de la tarde 43 minutos y es que tras las múltiples denuncias que venían haciendo los habitantes del barrio Belalcázar, hace pocos minutos la alcaldía de Medellín a través de un comunicado respondió a lo ocurrido con este menor que falleció allí en el barrio Belalcázar. Según la administración departamental, el 10 de febrero pasado se había realizado el último mantenimiento a la estructura, sin embargo, para el momento del hecho que se encontraba en un lugar diferente al sitio inicial. Agrega que investiga los hechos, las causas irresponsables y busca determinar el estado de la infraestructura del parque infantil y si este se encontraba con las señales de vandalismo que hubieran podido afectar las bases de la estructura metálica. Finalmente, la alcaldía dice que puso a disposición de la familia del menor todo el acompañamiento psicológico que llegue a necesitar luego de la muerte del pequeño Juan Manuel de 12 años, que recordemos, estamos aquí a la espera del cuerpo de Juan Manuel. A esta hora, a la una de la tarde, 45 minutos, Felipe, nosotros estaremos atentos no solamente a la Eucaristía, sino también al homenaje que realizarán los compañeros de la institución educativa. Ustedes tienen más información en Teleantioquia Noticias de la una de la tarde.